muy buenas noches familia bienvenidos sean todos a su podcast favorito del deporte del pico y las espuelas el picoteo chat el podcast oye familia estamos virales estamos arrasando con las redes papá hoy hay un vídeo que ayer en menos de 24 horas tenía más de 100.000 reproducciones se fue a nivel de suramérica toda latinoamérica está viendo este contenido y queremos aprovechar el comenzando el programa para darle las gracias a todas esas personas que nos están siguiendo a todas esas personas que comparten esos nuestros vídeos que comparten el contenido que se suscriben al canal bien importante familia si a usted le gusta el contenido no olvide suscribirse al canal de youtube rancho grande tv se suscribe le da la campanita para que reciba las notificaciones rápido que subamos vídeos a usted primero que se va a enterar pero tiene que suscribirse no se puede ir sin suscribirse del canal ahora bien hoy tenemos un manjal hoy hoy yo lo que traje fue un bufé un bufé cabrón aquí hay galleros de diferentes calibres que tienen diferentes compromisos no farán de presentar los invitados tengo que pasar con los auspiciadores ustedes saben que siempre la gente de diamond pool services están con nosotros apoyándonos están apoyando este movimiento que es el picoteo chat están también j is agro pet ustedes pueden ver la información aquí en pantalla ubicaciones esa gente tiene los centros agrícolas más duros del área este todo lo que usted necesite para su mascota si tiene gallo lo que tenga esa gente bregan con todo lo relacionado a los animales ahora sin más preámbulo ahora sí vamos a pasar a presentar los invitados tengo a mi mano derecha a emma emanuel resto saludo mucho un aplauso un aplauso poco tímido un poco tímido a su mano derecha está el señor luis rodríguez en calidad de panelista ustedes saben que siempre está o mi ramos de gallo mi ramos oye vamos a ir directo al grano que esto es para rápido yo le dije que el gallo era fino y que venía a responder aquí en el pasado en el capítulo anterior estuvo el señor arnel fuente junto a gordo castillo haciendo unas fuertes declaraciones en contra del señor luis rodríguez y hoy llevo tu momento de defenderte el evento es el 21 de abril 21 de abril el 21 de abril en el coliseo gallístico de anahuabo el royal rombo la quinta edición verdad la quinta edición y el flamante retador como lo llamó en el fuente es luis rodríguez ese soy yo o sea luis que desde ahora no cogiste miedo entonces en el podcast anterior verdad como se rumoró como se dijo aquí frente a estas cámaras que usted estaba asustado y yo no vengo como refuerzo yo vengo apoyándolo nada más bueno yo no sé tú vas a con tu agüita también porque dijeron por ahí que había mucha pregunta eres pinche en un en una noche de juego a mí me hace sentido lo que dijo entonces con los castillos que que emma y gaby lo iban a reforzar porque emma está aquí hoy yo creo que emma yo creo que emma las piezas van cayendo todas soy eléfico las cámaras el micrófono viene como apoyo donde luis pero no 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 pero no lo vas a apoyar el rombol claro que sí y si tengo que echar unas peditas con gordo también la diablo pero este vino a tirar rápido este vino guapo no le gustan las cámaras gracias a dios que ya es la segunda vez que me mencionan en este podcast con animales que no son míos y ya está bueno pero 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 tú te sientes red y entonces para todo eso para esa gente para meter mano también hasta de gratis la podemos echar a diablo o sea que emma está guapo emma si si iban a echar cinco peleas podemos echar una de gratis una de gratis o sea que el royal rombol viene emocionante porque emma viene bravo también no no porque yo le dije más tú tienes que ir porque te mencionaron gaby pues nosotros como gallo nosotros no estamos para por ahí farandulando nosotros vivimos de los gallos hay que hacer muchas cosas ese día no puedo asistir pero él sabe él sabe él sabe que ese día yo lo vi en la calle y le dije dale para allá y él no mira bien tímido chico dale para allá que luís tú sabes lo que pasa que aquel día chico me ignoraste la llamada hasta por feita y yo iba a mi gallo chico no porque hiciste quedar mal bro joder tú sabes lo que pasa que en esto pues el primero que tiró que se sienta mera se sintió mera a la hora de ver el 20 mera ese 21 van a ver yo no hay mucho ahora mismo para los pesos que él está esperando aguantar para los últimos estos son los que tengo no chico yo tengo los millas todavía no te ha dado el peso no todavía que él me va a decir ya pronto pero eso que estamos a la ley de dos semanas lo que quiere que el mismo día será el campeón dice campeón de que echa las peleas y ya o sea que el lado a el lado a con los castillos el lado a ver luís rodríguez claro el lado b eres tú el lado que todo el mundo quiere escuchar eso es un papel nada más que dice eso yo voy al mío yo voy al mío 100% yo te voy a decir más esto es fácil aquí está jeremy el del violín es que él está ahí y es la realidad homi está aquí y tú estás ahí mira que fácil lo voy a poner yo no sé lo que él dice si en los negritos que sigue esto y lo otro a mí me tienen que ver en otro lado en la isla en gallera que de verdad yo lo único que te voy a decir a ti tú dijiste que ibas a sacar la cara por mí yo espero que ese día tú te declaras campeón no pues aquel día fue que los dejó me cayeron eran gallitos que los sacó última hora y cuando bien yo los voy a decir más vamos a hablar como es y aquí está emma que ese día iba a retarlo ese día me iba a retar pero yo piqué alante porque los muchachos porque me mandó y yo como le cuidado yo le cuidado a los muchachos a banca la playa en paz descansen de verdad me dijeron métete en el rey y el difunto también moña también que en paz descanse también son clientes son personas que yo lo cuidaba que esos eran pisos que cuando él se enteraba se iba a desmayar me entiende y yo ahora mismo he sido mi mismo rumbo de verdad y en memoria de ellos nosotros tenemos que estar ahí de verdad y ese día estamos todo el mundo allí y el que sabe y el que viene a hablar poco hace yo el 21 yo los exhortos que vayan que va a ser tremenda exhibición de verdad porque aparte todo él es buen gallero es buena persona pero 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 tenemos que cuadrar esas peleas ya porque queda poco tiempo yo espero que cuando ustedes vean esto delen a esa campanita para que sigan y vean la verdad porque yo les voy a asegurar que ese 21 ha hecho no no y después hay que traer al campeón aquí para que se luzca el campeón tiene que traer a la correa el campeón tiene que traer a la correa no hubiera hubiera quedado duro que yo se lo dije que estuviera aquí bordo hoy que estuvieran los dos para que se puedan pero mi pregunta es face to face no no déjame déjame mirar cuando tenía unos compromisos que compromiso ahora les voy a decir yo yo ese día estaba en la gallera y todo el mundo lo sabe y él lo sabe pero me llamó y contestaron yo creo que tú me digas te contestaron cómo te dejaron en qué bueno yo envié un mensaje ayer a ver si va a ver esas declaraciones que en qué te dejaron bueno estoy en leído pero aquí hay alguien que ya decidió de qué equipo es ese ándel fuente porque no está aquí hoy apoyando a luís no pero ándel está en el juego que no a que ese se comprende porque ese juego es ese juego benéfico haciendo lo mismo a mí vos tenían compromiso pues no le tiran a luís pues entonces no vamos a tirar a ándel o sea que no hay parcialidad ahí no hay parcialidad lo mismo para los tonos ándel ándel tíame por la línea 2 tíame por la línea 2 para que me que tú tú lo que entiendes que ándel tenía que estar aquí claro que sí ándel el anfitrión del juego supone que se acompañó a borlo acompañar a luís claro yo entiendo que se veía que debía ser así el promotor verdad el promotor de los dos el promotor del evento tenía que estar dando aquí su pola a retador también y pero es como les dije o sea que se ve inclinándose por un por por una yo les voy a decir algo como digo por ahí que voy a cobrar ver a o sea que reservado o sea que arnel va un por ciento en cada posta de los de borlo y ese comió piña bueno lo que se tiene entendido es que ya luís está ready gordo envía pesos y marca que el hombre está amolado él no vino a vacilar lo que vino fue a arrancarte los ojos si a mí me dicen ahora mismo mira las pedazos mañana yo las echo manda yo eso eh ya ready para mañana mismo y yo mira sacó el teléfono y enseño en el chat que tenemos que mandé para eso que no estoy hablando disparate para que no digan o no en el chat y me escribió no esta semana entonces dónde quedamos porque es fácil no estoy diciendo y con pruebas y con base pero nada esperamos que no está ahí al lado eso es una semana de descanso eso es un briseo lo que le queda a los gallos una semana y lo más triste tú sé qué porque ahora mismo yo digo si están ready que si es el champion que existe el otro habla dime lo que hay no que tú tienes que marchar los mías porque es el campeón vamos a echar peleas tú me dices a mí traes 7 o 8 gallos y echamos las peleas no 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 pero aquí las declaraciones las declaraciones que hubieron aquí fue que tú ibas a evaluar las peleas y a ver si las echabas o no las echabas no yo te estoy diciendo yo aquí en cámaras aquí que el público está viendo yo voy a él 7 o 8 peleas 7 gallos maché a todas las peleas y dale por ahí para abajo ya está la que no te convenga a ti y viceversa las echamos a ver y ya porque es que yo tengo aquí en el teléfono para que tú veas y tú me dices me vas a avisar ¿cómo es eso? pero pues los otros días dices no que se echabas no que eso no es así y hay muchos sí y vuelvo y digo yo no estoy restando el mérito yo estoy restando de que quiere ir por encima echarlas todas no lleves que si la tuya que si tres tuyas dos mil pero es que es que gordo parate parate paralo ahí paralo ahí paralo ahí venga dale riguaya esto gordo dijo aquí gordo dijo aquí que el que estaba diciendo que si no le gustaba la pelea no la echaba eras tú eso fue lo que yo comenté esto es fácil mira vamos esto es con más mira 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 con los códigos claro hay evidencia hay evidencia pendiente que el que estaba estarteando era Luis Rodríguez dice él dice él que era el que yo de verdad bueno yo no estaba familia yo no estaba ¿verdad? no no a ti se te llamó pero no pudiste contestar porque yo estaba jugando gallo de lo que yo hago él estaba aquí farrandirando diciendo lo que él piensa de verdad y yo buscar aquí ¿para qué? se puso buena para vengan 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 aquí el panelista dos pesos ya confirmado era le estoy diciendo las las marcas pesos domingo o lunes te pondré pesos no sé cómo es eso domingo o lunes pero que pero a lo mejor este domingo será a lo mejor este domingo es que tengo que esperar yo le estoy diciendo ahora mismo yo que ya estoy ready mira estoy mandando pues entonces espera porque de qué vale que él me diga a mí que tenga que esperar no mandame todos los que tú tengas pues si tú estabas ready el día del programa eso fue lo que quiso decir ¿verdad? que yo estaba porque no me ha dado todavía entonces gordo esperamos respuesta gordo está pasando oye gordo tírame por la por la línea 2 a ver qué es lo que hay ahí porque esto está poniendo como que apretado aquí mira oye vamos a seguir con lo de Rueda Rumble ya mismo pero quiero quiero pasar con nuestro próximo invitado jeremy el del violín ¿por qué el violín jeremy de dónde sale de dónde sale ese término de que el violín está prendido y que para aquí que para allá ¿de dónde sale eso? cuéntame lo que pasa es que ese jefrán es como que no lo mismo a guitarra que a violín ok eso es como todo en la vida no es lo mismo hablar que hacer las cosas ¿entiendes? es como los gallos la gente menciona pinche que si esto que si lo otro no es lo mismo estar en el gancho que estar en la valla metido jugando en los juegos buenos y así es que yo lo tomo como todo así no lo mismo a guitarra que a violín ah de ahí que sale el del violín era jeremy y ahora actualmente tú le estás cuidando gallo a varias personas a una sola persona cuéntame un poquito acerca de ti de lo que estás haciendo actualmente y para que te vayan conociendo porque hay mucha gente por ahí como nosotros que te conoce jeremy de juana díaz familia jeremy es de juana díaz se tiró para acá una misión de una hora cincuenta minutos aproximadamente pero está aquí presente y queremos conocerlo un poco y que nuestros seguidores que están viendo este video puedan conocer un poquito más acerca de jeremy y el del violín y gallero de los que se pasa activo en todos los juegos duros por ahí eso yo voy a decir que el que juega yo no conozco a jeremy pues es difícil es gallero de los que está por ahí recuerda que quizás aquí en puerto rico lo conoce casi todo el mundo pero este programa está viral esto está en colombia perú ecuador saludos y bendiciones a todo el mundo no y para entonces para que vayan conociendo también de los diferentes galleros actual y de los buenos que hay en en pr actualmente jeremy este aquí le estás cuidando pues tengo varios clientes que le cuido gallos llevo dos años ya que me dediqué full al deporte estoy como gallero 24-7 los 7 de la semana pero el mayor cliente que tengo que estoy trabajando con con quique que es el de la gallera el valenciano saludo a quique y a los muchachos saludo a hincho pues si pues le cuido a ellos quien es ese quien es quique quien es ese yo no sé el nombre no te busques candela que tu sabes que quique manda caliente quique no tiene ese nombre como que no me suena quique no tiene filtro para mi para mi para mi para mi en esto de los gallos hay que ser fino y para mi la persona que yo conozco más fina más responsable más seria es quique y no es porque trabaje con él pero el tipo es otra cosa de verdad que si saludo a quique pues nada le cuido a quique tengo los amigos míos que están fuera del país que es Benén o Luigi ellos saben saludo también le cuido a los muchachos de Ponce Orlando Chibi seguimos por ahí me dediqué full al deporte y estoy en todos los juegos los juegos de campo en los coliseos visito cualquier gallera oye hay que hablar Jeremy de ese gallito tu echaste un gallito ha hecho mucho gallo bueno pero echaste un gallito hace poco en el coliseo gallístico de Nahuabo que que todo el mundo estaba hablando de él el gallo el gallo se perdió pero se perdió y aún así del que hablaron fue el que se perdió correcto correcto ese gallo ese era un pollito marcado de junio ese era su segundo combate esos pollos son de mis amigos Ale Samuel y Eric esos son primos y esos son de Juana Díaz y esos gallos de verdad que también saludo a los muchachos saludo a los muchachos mi amigo Omi también en su rancho tiene mucho animal de esos él también le cuida a ellos y ese gallito que se echó allí en el coliseo de de Nahuabo saludo a Bebé Calderón fue contra él pues ese gallo había hecho una exhibición para pelo en la gallera de Villalba en el torneo de pollo en enero ese pollo peleó perfecto allí fue de todos recursos de escuela y de clase pues acá no hubo la sesión repitió dos veces corrida en aquella salió victorioso y en esta pelea en Nahuabo pues no salió con la victoria entonces ese pollito pero el que estuvo allí y vio la pelea fue una pelea para pelo mi gente una pelea de gallo no Jeremy no es eso es que eso deja mucho que decir porque en esto los gallos tiran y se dejan dar pero tu trabajo se vio claro me entiendes ahora y que bueno que bueno que bueno es así verdad que bueno es cuando tú eches un animal la satisfacción de ver que tu animal ejecute yo creo que eso es lo que mueve realmente el verdadero gallero eso es lo que lo mueve el orgullo de tú decir eché un animal bueno y que bueno es cuando tú ha hecho un animal que luce así verdad que que mira atrás para adelante esos dos animales en otra exhibición le han ganado cualquiera lo que graben bien que es que como están hablando que el orgullo más grande de un gallero es que cuando un gallo pelea muy bien a todo el mundo le gusta el gallo que trae el sobre porque esto es así todo el mundo está en el deporte para que el sobre llegue acá porque los galleros vivimos de esto y más que tienen familia y está todo el día encima de los animales pero cuando tú pierdes un gallo con todos los honores mira ese gallo que yo eché ahí en Naguabo a mi lado está Junito Sidrita y me dice te voy a dar tanto por él una cantidad de dinero alta y ahí mismo te tutearon el gallo y lo mejor que hay en los gallos es la satisfacción que tu gallo caiga desde que levantan el cajón a punta de uña hasta que se acaba la pelea y para mí que estos animales que yo estoy cuidando de los muchachos son unos gallos que te pueden pelear con una aposta bajita con una aposta sin número el número que tú le quieras poner a estos gallos tú lo puedes poner no tú le puedes poner la realidad del caso yo puedo secundar lo que él dice porque son animales que tienen recursos pero oye agradan al gallero y lo mejor que tiene de ayuda al gallero es que el gallo sea bueno o sea si tú tienes un gallo bueno tú vas a lucir como un buen gallero también no es que porque hay gente que dice ese gallero está brutal ese es el mejor gallero está bien pero ese gallero también tiene animales que no lo dejan a pie y esto es una combinación no porque no no hay gallero bueno nada más es que tienes que tener gallos buenos el gallero el gallero hace el gallo y el gallo es el gallero no Jeremy y más todavía que venga una persona como Carlos Aponte Junito y te diga así que es una persona bien reconocida un castador que sabe lo que es un gallo de pelea que sabe que es un gallo de pelea y te diga oye que te hable del gallo pasó la pica pues es triste pero ambiente llena porque imagínate tú sabes que tú sabes que eso me pasó a mí eso con con el mismo Sidrita Junito en un gallo que me entabló ahí en Nahuabo y y Junito me lo dijo y accidentalmente quedó quedó en video porque el vecino de aquí al frente me estaba grabando la pelea y cuando terminó cuando termina la pelea yo cojo el teléfono y voy para allá a buscar el gallo y cuando voy saliendo Junito me para pero el celular estaba corriendo todavía y y Junito me dijo me dijo oye tú sabes de perro de gallo sé yo me dijo no le compré gallina no le compré gallo a nadie y échale todas las gallinas que tenga a ese animal que es el animal más inglés que ha peleado aquí en toda la noche y yo le dije de verdad y me dijo de verdad se me fue allá atrás terminó en en la curandería y me dijo ¿qué vas a hacer con el gallo? me lo voy a llevar te voy a coger el consejo me lo voy a llevar lo voy a tratar de salvar porque estaba bien herido voy a tratar de salvar y voy a y voy a gastar de él a ver y actualmente estamos cogiendo estamos cogiendo pollo a ver cómo a ver qué tal nos va pero tuve esa oportunidad ya que tú mencionas eso de que de que Cidrita le mencionó eso Cidrita es una persona que cuando ve un animal bueno sea de quien sea es conocedores que sabe lo que es un gallo de pelea y la realidad tú adquieres el animal como hay gente que te puede ver un animal cabrón y no te la da se quedan callados porque son orgullosos no van a ir a donde a ti a decirte es bueno felicidades y Junito se destaca por eso ahora que tú me dices que le habló a Jeremy de eso y yo veo que me habló a mí en aquella ocasión pues yo veo que él no mide quién es es lo que está viendo es lo que está viendo la actuación del animal cuando tú adquieres un animal bueno es cuando tú lo ves que de hecho esperamos que Cidrita esté mejorando ¿verdad? no se ha visto ya está mejorcito ya está yo le quiero mandar un saludo a Junito aparte ¿verdad? como gran amigo que es y deportista de los gallos yo y Junito tenemos un negocio pendiente se me acercó hace ya como unos dos o tres meses para ser gallero de él cuidarle por lo menos unos 15 pollos y él me él me dio un pollo que Manuel estaba en la muda yo sí testigo de eso yo lo vi yo estaba él estaba en la muda y ellos le compraban un pollo a Junito que le estival me lo dio hace como unos 15 o 20 días yo creo que tengo el gallo y yo ese gallo ya en casa lleva sus tres trabajos cuatro y cuando Junito esté bien 100% yo lo voy a sacar para llevarlo a la gallera y que le pongan poste a ese pollo que ese pollo tiene pero Junito dijo que ese pollo va a pelear un juego de nosotros dijo que él dijo que ese gallo lo vamos a echar y va a pelear la nombre de Nahuabo para cuando tú estabas allá que él mismo dijo eso todas esas cosas hablan hablan muy bien acerca de de Junito porque un caballero en el deporte de verdad de verdad que sí porque él sabe él no mira si es un novato el que lo echó o si es bien conocido bien famoso él va le gustó el animal y va y te la da y eso hace eso motiva al que va subiendo voy a explicar lo que pasa en este deporte de los gallos hoy en día todo el mundo tiene gallitos buenos como lo que estamos hablando una persona que sepa identificar que el gallo es bueno que le dedique el tiempo va a hacer muchas cosas pero también hay muchas cosas negativas ¿me entiendes ahora? claro por eso es que tú estás destacando perdón destacando lo que Junito hace que no mucha gente lo hace claro ¿me entiendes? y hay lado A lado B lado oscuro lado claridad como en todos lados y Junito pues se destaca por eso el que lo conoce en Puerto Rico mira ese hombre ahora mismo pues yo sé que estamos mejor pero pasó la gente que se desbordó hay gente que tú dices ese hombre va para la gallera y todo el mundo va a la gallera a verlo nomás para compartir con él aparte pero que esto en el deporte de los gallos es bien raro tú sabes pero yo pienso que el que como mencionó mi compañero el que es orgulloso y no le gusta dársela al otro no tiene no tiene no tiene crecimiento en este deporte eso va a hacer nunca va a tener crecimiento ¿verdad? oye pero es que cuando es que el bien atrae el bien y si tú eres una persona de corazón vas a cosechar tarde que temprano vas a cosecharle éxito porque estás haciendo las cosas de buena fe si tú eres una persona que brega mal que eres malo que le tiras la mal a la gente pues lo que vas a traer lo malo eso es así pero está como el comentario ese que dijeron que esté el amigo que se esconde a ver que el tuyo se está perdiendo y jugarle en contra por eso yo prefiero por eso yo siempre le he dicho y se lo he dicho a homie en varias ocasiones yo prefiero el que me raspa las cosas en la cara que te diga las cosas como son ahí aunque me esté malo que el que se queda callado como yo que después dicen este homie es más criticón diablo este homie todo lo critica mano pero y por qué estás ahí sentado por qué estás ahí sentado ahora mismo porque a mí me gusta la gente así este maricón te dice las cosas ahí en la cara ahí como él no sabe hablar tampoco no no sabe decírtelo tampoco no tiene tacto pero es mejor así porque para qué tú quieres uno que se queda calladito y cuando el gallo está peleando que se lo maten que se lo maten que se lo maten que se lo maten hay gente así yo conozco gente así oye gente que se muerde un poquito chico pero lo mejor es que si tú tienes un amigo dile las cosas como son para qué lo vas a disfrazar y peleamos y discutimos y hablamos y nos arreglamos pero las cosas como son en este deporte está pasando algo bien malo que este deporte es de caballero y hay mucha hay mucho por ahí hombre con falditas puestas yo prefiero y esto pasó ayer allá ay 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 dilo con el micrófono ay 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 esto pasó ayer en el área azul y pasa mucho yo prefiero jugar gallo con un amigo o sea echarle un amigo de frente claro y nos damos la mano gane quien gane y ayer pasó yo estuve en el guayabal y pues pasó una situación le tuve que echarle un amigo los gallos entablaron y saludamos pero hay mucho pero no hubo chisme no no claro que no porque somos unos deportistas pues así debe ser así debe ser pero hay a veces que la gallera aquí yo tengo unos al lado que me vela a los nenes y me los me los mete para el cepo de mala manera pero le meto con la pica dice vera dice estos chavitos son fácil échalos poco pero es un águila es un águila pero hay peleas que salen dilo frente a la cámara Luis asaltó a los brócoli a la mía brócoli porque estos dijeron que iban a mandar 200 fotos y al que homie le puso las púas y ese comió piña le echó un perro pelea un blanquito que lo que parecía aunque tenía mira un pote spray encima el pana le dijo no le echen a esta gente acuérdate oye coge orejas bueno y después nos preguntan ellos muchacho caíste con el león de la selva que bueno que tú tocas ese tema porque la verdad la verdad la verdad es lo que tú acabas de decir hay mucho hombre con falda jugando gallo oye oye familia una pelea una exhibición vamos a llamarlo así verdad una exhibición no puede definir una amistad tuya con una persona si una exhibición define la amistad tuya con una persona esa persona no era amigo tuyo nunca tú no lo considerabas amigo tuyo eso es así porque lo que pasa es que ahí se están basando más en el premio que hay detrás de esa exhibición pero homie la gente la realidad es el caso la gente le coge más a molar dinero que a la amistad hace poco pasó entre tú y yo y estamos aquí sentados ahora mismo donde tú estás aquí y no ha pasado nada claro pasó entre voy a echar el gallo oye llega un punto que tú pegas a conocer gente pegas a conocer gente y cuando tú vienes a ver todo el mundo te conoce y no puedes echar la bate y no puedes echar con nadie entonces yo voy yo llevo un gallo y no que este es de fulano no que este lo monta fulano no cuando a lo último me tomo con la situación de que el único gallo que había del peso lo arma homie y el hombre me dice el hombre fue fino me dijo porque fue fino me dijo mira pero este lo arma homie y yo le dije lo cuida él no es de él no solamente lo arma pues vamos a echar la pelea porque que carajo vamos a hacer me voy a llevar el gallo porque es que no no puedo echar con nadie es tuyo es el de homie malo que se usted en chisma pero hay gente que si el tuyo pierde no pasa nada pero si el tuyo gana ahí que todo el mundo es en chisma pues el mío perdió el mío perdió y mira donde está homie ahí que pasó no pasó nada y es como yo digo la modalidad del coliseo que tienen que pelear en las exhibiciones se topan panas contra panas socios contra y entonces allí no hay chismería allí no hay nada eso lo que sucede es que en el juego cara a cara estamos mal acostumbrados es lo que pasa estamos mal educados es lo que pasa esa es la palabra esa es la palabra ahorita antes de cámara estuve hablando sobre el juego de tarjetas si si y este mensajito se lo quiero enviar a todo el área azul y específico al coliseo Villalba buenas crearon muy bien una marca caribe y eso es perfecto para jugar en igualdad entonces pues creen un juego por tarjeta semanal porque toda la gente del sur tiene que ir a la muda a Isla Verde al coliseo Datillo para poder jugar por tarjeta un juego de igualdad que es lo mejor que existe en el mundo para el que brega con animales que son los gallos el deporte de los gallos ese juega en igualdad por eso se marcan los gallos para eso se marcan para eso se marcan los gallos y para eso implementaron una marca claro y los apoyo 100% por la marca porque de verdad que es algo diferente para la área azul los ayuda los ayuda a ustedes porque no tienen que llegar hasta acá hasta acá la metro pero si lo hicieron implantan el juego de por tarjeta es lo que es lo que hablamos Jeremy hablamos afuera de cámara yo le estaba diciendo a Jeremy que sería excelente que poco a poco porque eso no puede ser de ahora para ahora y hay que hay que felicitar hay que felicitar a Villalba que también tiene una facilidad de que de verdad a otro nivel pero para no para no brincarnos ese tema yo estaba hablando con Jeremy yo le dije estaría excelente ir poco a poco y quizás sacar un día puede ser un día al mes empezando una vez al mes un juego por tarjeta en el coliseo valenciano en el coliseo que sea una vez al mes un juego por tarjeta marca Caribe o la marca nacional pero yo le estaba diciendo a Jeremy que para que eso tenga éxito eso puede tener éxito pero hay que hay que facilitar en gran medida el marcaje o sea no puede ser que una sola vez al mes yo tenga la oportunidad de marcar por ejemplo yo soy de Nahuabo que una sola vez al mes yo pueda marcar Nahuabo no tiene que ser que los que están a cargo de esa marca tengan un empleado ahí las cuatro semanas del mes verá antes iban por todos los ranchos por ahí tenían un empleado que iban a yo tengo oportunidad yo tengo oportunidad cualquier momento del mes yo iba a marcar oye tú sabes cuántos pollos se quedan sin marcar de la gente porque es una sola vez al mes que pueden marcar ahí no quieren ir allá para viajar para allá sí exacto no y la realidad el caso de los juegos por tarjeta así es una chulería no que va educando así a que todo el mundo se someta a ese a ese tipo de juego tiene múltiples beneficios porque por ejemplo el juego es más parejo si tú estás atrás en lo que es la casta la selección esa modalidad te va a empujar a mejorar porque te vas a ver obligado o sea si tú tienes callos cortitos chiquitos te vas a ver en la obligación de buscar estatura porque ya no tienes la facilidad de de acomodarte como dicen es lo que le gusta a la gente por eso es que no quieren apoyar los juegos por tarjeta pero ¿y por qué tú y por qué y por qué tú dices vete vete no pues lo digo porque estamos mal educados no pero es que es que cuando dijiste de acomodarte miraste a Luis no 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 si nosotros siempre vamos por debajo nosotros siempre vamos por debajo y tenemos que a las 7 yo no sé por qué no yo creo que tú digas que Jeremy está de ahí tú sabes lo que me da charlatán cuando vamos por ahí íbamos pues cuando los muchachos estaban pues haciendo visitas por ahí qué gallera tiene que dar Gabelera al revés son bien pocas de verdad y nosotros tenemos que dar a 7 a 6 y a 6 Dios mío pótate 500 y a 1000 Emma Emma si no ve un hinchito no le echa estate quieto oye me vas a tirar ahora aquí los hinchos son los míos yo sé que los echas hinchitos a los locos que clase de piña lo planeaste con este no esto salió de ahí orgánico por lo que me gusta sacar los monstruos cuando hablando de en el mismo tema la educación es bien importante porque ahora mismo nosotros estamos hablando del marcaje del marcaje pero si tú sabes hay unas variantes cuando tú vas a jugar el tuyo no tiene marca tú lo puedes llevar y si es joven tú lo vas a poner a X si es maduro pelea con cualquiera y la gente es lo que estamos vamos a virar para atrás la educación de ellos en eso si no los ve mal se llama la evolución la evolución esto tiene que seguir evolucionando una marca es para que sale más rápido va a pelear con uno mismo pero tú puedes ir educándote y meterlo sin marcar para que tú veas cómo va el efecto cómo es el juego por tarjeta ¿me entiendes ahora? estamos mal educados por eso mismo es claro pero hay una parte importante aquí en este tema que no quiero pasar por alto está bien está esa pendejada de que ah que uno echa el gallo y tiene que da la 7 da la 6 pero eso también tiene que ver mucho a la hora que tú casaste porque si tú casas si tú casas el gallo de a 7 no te encojones si te piden a 7 ¿entiendes? yo los doy yo los doy sin pena yo sé que el socio mío que está al lado me va a secundar porque independientemente hay peleas que se ven de a 7 pero hay clientes que son de a 7 eso es así ¿me entiendes? y hay mucha gente por ahí conocedora que están en los gallos y saben quién es el cliente va a decir algo va a decir algo no mira volviendo a eso arroya el rumbo ¿por lo tienes que llorar? que si voy para la casa yo soy el campeón pero voy para la casa de él nosotros salimos a otras galleras y damos la gabela no puedes hacerlo ¿estás asustado? y tú entiendes que esas peleas en el Royal Rumble cuando se den ¿por quién van a salir esas peleas? ¿por mí? ¡eh! ¡adiás! ¿por mí? ¿por quién van a salir esas peleas? ¿por quién más? ¿y tú le vas a dar a 7? claro porque si va mira en el otro programa yo dije Dios mío yo vi un cantito para no contestar las mismas cosas pero yo pensaba que tenía que tener una balleta ahí porque tiene una lloradera no que si no vive ve ve ay por favor mira nosotros salimos a jugar y damos ¿sí o qué? pero ellos tiran y se nos arrancan se supone que nos que nos dé porque va con confianza porque nosotros mordimos el anzuelo ya él dice y salió victorioso pasó las décadas para ganarlo con un muertito pasó las décadas él está hablando eso es verdad yo al melotro era el morder que era de cuido de él pero era un gallito y pues el del ganó a ti nadie te buscó a ti nadie te dijo cuáles son los pesos que tú tienes el que no hablaba a nosotros nos buscaron y nos dijeron mira Gorlo tiene unos pollitos marcados y nos llevaron donde ti a ti nadie te buscó y echamos las peleas y le echamos con 500 porque tú lo pediste que fuera con 500 nosotros decimos que nosotros le ha dado 200 y el gallo no era tuyo era de cuido así que no vengas a decir cosas que no son aquí pero qué le pasó a la pelea y pasaste de la década para poder ganarnos como un muertito o sea que tú que tú lo que estás queriendo decir aquí Emma que Gorlo ese día va a ser dinero fácil no 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 con Gorlo no va a ser dinero fácil tampoco es que voy a decir cosas que no son porque Gorlo estrenando gallero y es de los pocos que yo respeto de esta área uy pero hay que decir las cosas como son si no son así pues no las puedes decir porque yo no voy a venir aquí perdiendo mi noche para decir algo que no es para quedar mal las cosas como son y las cosas como son es verdad porque ganó el sobre pam pam mira 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 eso se ve no te asustes eso es así eso es la seña de él pero está bien y en la otra pelea ¿qué pasó? me dijo un perro de pelea no me deja pie ay papá pero eso no se comentó aquí eso no se comentó aquí o sea que fueron dos peleas fueron dos peleas él no lo iba a comentar pero en la otra fue con otra persona y él iba al otro sí no 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 pero es del corillo él lo dijo aquí en la entrevista él lo dijo en el podcast pasado él dijo que que su corillo era Rafita y esa gente fue con ellos fue con esa misma pelea salió a jugarme yo no le jugué jugué con otra gente esos son temas apartados y él se montó con esas personas se montó bueno esa parte no la dijo y mira cómo fue y ese violín estaba prendido mira ay papá o sea que prácticamente se recuperó lo perdido claro salimos ganando oh diablo claro coño Jeremy y hablando de todo un poco no hay alguien viste yo pregunto como los locos porque esto es así esto es sin libreto acuérdate que para el pique acuérdate que esto es el picoteo no hay alguien en el ambiente de la gallística con el que a ti te gustaría chocar volarle la cabeza alguien que vas para Royal Rumble claro voy para allá voy para allá te gustaría retar a alguien para Royal Rumble lo que pasa es que no me atrevo de decir retar por el compromiso de los animales como yo tengo muchos animales en cuido pero son de aquí que sabes son para el trabajo para visitar pues no me voy a querer hacer el compromiso ¿de quién son? ¿de quién? para que quieren volarle la cabeza dirlo de verdad no tengo ningún así de la mente por el que quiera pero hay alguien que como que tú entiendes que como que te ha cruzado la raya que tú dices no te puedo decir pero el que esté oculto tiene que haber a alguien Jeremy tú has guayado con alguien que tú aquí se habla calzón quitado tiene que haber a alguien que te faltó el respeto por el momento tiene que haber a alguien por el momento no pero el que esté oculto o se quiera medir no mientas no mientas que que tiren para acá y paramos las peleas el violín te activa yo estoy bien dedicado y de verdad que conmigo no va a ser fácil tienen que morder el vidrio cuando vayamos para la valla ay oye familia hay una banca por ahí en valenciano que cada vez que te ve te va para encima y uy como es como es y te dicen mételo para allá con dos mil como es eso bueno te dije que no me hiciera te dije que no me hiciera aquí no se viene a mentir como es eso en el valenciano para mí las mejores peleas las hemos echado allí de la banca a la capital que es como se llama el barrio mío la capital como es eso mi quien es ese que le va para encima bueno es que diga a él con quien le echamos pelea que yo yo he visto yo estaba ahí en el frente y le dicen recuerde todo porque hay como a ese tú le ganaste a ese tú le ganaste a ese tú le ganaste pero como que veo que siempre busca para allá y te dice primero decían no 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 con este hombre yo no he hecho pero le faltó el respeto y después te echaron una peleita oye este homi tiene información información privilegiada yo no sé tiene unos giros ahí que se le va para encima a este cada vez que lo ve y dice que es pana de él pero le echa gallo que lo diga a él es mi amigo es mi amigo porque me echa de frente y me saluda y gane quien gane ok yo voy a Omar Jordán cariño salió el nombre salió pero Omar le echa las peleitas de amistad no Omar es tremendo deportista Omar tú le dices a un chale y ese no va a decir que no y es el mismo te gana te pierde tu entabla y te va a saludar así debe ser así debe ser pero yo quisiera que se explicara uno del área azul como quien no no yo digo de mi área porque o sea que para el área de acá tú para tu área pero para el área azul para el área azul yo sé cuáles son las bancas que retumba el nombre para el área azul yo sé dos o tres bancas que que suenan mucho bueno y mucho oculto eso es lo más que eh a diablo allá hay una banquita que son bien amigos míos que echan un callo bueno saludos a los muchachos de Santa Isabel a Yomali a los chivitos a los hijos del difunto chivo a todos los muchachos que echan tremendo y bien puestos para la pelea de verdad que sí los felicito a los muchachos pero mira vea acá Jeremy que como que que si se cruzan han partido lo que pasa es que no no se la dan a uno y como que les duele cuando yo gano y que se yo por eso es que el violín se queda prendido ay papá a mí de verdad de verdad me gusta jugar vengo a fuera de mi pueblo y la paso muy bien por acá tienes que dar a las siete en la valla no el macho es macho y cada vez que hay un gallo mío en la valla los dan a siete a los míos dejan ver solo yo sé dejan ver solo cuando tienes que dar a las siete dejan ver sí pero yo veo más que Jeremy este le gusta jugar gallo más para el área de nosotros comparte más con los galleros de acá del área este área limítrofe que para el área de él hay muchos galleros huevos en el sur de verdad me gustaría que la gallística como dije del juego tarjeta se vea allá pero hay mucho changuito tú quieres decir hay muchos hay muchos hombres con falda diablo muchos hombres con falda me va a caer el chinche por esto el deporte de los caballeros de hombre el que no tenga va a tener yo creo que después de aquí va a tener muchos retos con los del ojalá que los que hay estén de pelear de verdad que sí el que no tenga los cojones bien puestecitos que se vaya a jugar canica este deporte en el de ustedes uy oye Ema este voy contigo ahora Ema vamos a hablarle un poquito de Ema para que Ema también Ema tiene trayectoria Ema Ema es oculto pero 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 Ema Ema tú eres nieto pero vamos a hacerle la pregunta tú eres nieto de Treviño de Treviño ok Ema no es farándula Ema es gallero ahí full ¿cuándo empezaste ahora de adulto? cuando mi mamá está embarazada de mí era la que cobraba la taquilla en la gallera providencia de Seiba ay mi madre desde la barriga está abriendo la gallera y mi papá siempre siempre trató hizo hasta lo imposible porque no me gustaran los gallos y yo creo que ese fue su error tratarle que no me gustaran los gallos porque mi mamá es la hija de Treviño pero mi papá también es gallero que por los dos lados siempre y no quería que te gustaran los gallos no quería que te gustaran ¿y por qué? quería que estudiara y que fuera un hombre fuera de del juego los gallos tan pronto terminó la universidad a cuidar gallero ahora mismo a cuidar gallo gracias a a Marco que el bar descanse que fue el primero que me dio la oportunidad de cuidar gallo vea que Ema y ustedes echan muchos gallitos buenos tú puedes hablar un poquito acerca de de las líneas que ustedes que ustedes están yo no creo en líneas ni en pedigree ¿no crees ni en líneas ni en pedigree? nunca lo he creído interesante Ema tú eres de los galleros que ves algo bueno y si lo tienes que adquirir lo quieres ¿verdad? Hablando de Junito Junito me lo dijo un día yo siempre iba con Marco a comprarle los pollos para echar que esté barba o recortado y un día le dije a Junito véndeme un gallo para padre y él me dijo los gallos no se venden así los gallos tú tienes que echarlos a pelear y cuando él te diga que es para padre ese tú lo vas a ir para padre pero no por números ni por nada lo echas a pelear si te gustó ese es el que va a ser tu cuadro nunca he estado a favor de de los pedigree ok pero vamos a hablar vamos a hablar claro porque es que esa esa cuestión esa cuestión esa pregunta es bien buena no 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 es que esto me lo viene a florear todo el mundo aquí hay que hablar hay que hablar las cosas como son los animales que tú tienes ahora mismo ahora mismo tú tienes que estar jugando ustedes tú y tu grupo porque tú estás con Gaby ahora las cosas como son con Ramón el de gallo gallo picón gallo picón con Ramón y Luis el armador principal ok y ustedes ahora mismo están echando unos gallos que bajan por un linaje eso es lo que la gente no entiende yo no estoy aquí corriendo la máquina es que hoy te he hecho uno con mil de de los viejos de mi papá o te he hecho un dominicano de Gaby o te he hecho uno de picón pobre eso pero hay hay una hay una puedes puedes tener varias líneas de las que juegas pero hay unas líneas principales que son los gallos que mejor se destacan si básicamente pero son animales que él ha adquirido y ha visto ya por ejemplo por ejemplo en el caso de Gaby que Gaby no está aquí presente te he invitado un par de veces y estás comiéndote la mierda no va a venir no va a venir ese sí que a las cámaras no le gustan las cámaras nada pero en el caso de Gaby Gaby habla mucho de los dominicanos sí porque él lo ha dicho sí, sí, es así entonces lo que pasa es que yo no puedo decir algo aquí de los gallos de Gaby pero 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 de los tuyos entonces yo volviendo atrás porque tú no juegas yo me crié tú no juegas los gallos del vecino allá lo que pasa es que Emma también se dedicaba a cuidar gallos cuando yo vine a ver gallos de pedigrí de posta alta fue cuando Marco me da la oportunidad de cuidar los gallos a Banca de Playa antes de eso yo no sabía que era un pedigrí mi primer gallo con Pedrig me lo regaló el tía Yara cuando vino María pero antes de eso yo echaba los gallitos de mi papá mi papá era un jugador de parcela mi papá echaba un gallito con 100 pesos y se bebía 200 en la barra manda o sea yo no yo no me crié en ese ambiente de echarpe las caras de aquí pero está bien estamos hablando tú estás hablando de tu crianza yo estoy hablando de actualmente cuáles son los gallos que tú echas si tienes una línea si tienes unos gallos que descienden por algún lado son del gallo ese que le decimos el picón ahí estamos llegando ahí estamos llegando la mayoría que los cuida Gaby por eso que es a Gaby involucrado los cuido yo y la mayoría y saluda a Ramón era Ramón saluda a Ramón que está jugando ahí para trafajarlo son del gallo del gallo picón picón ah yo lo vi vi eso los otros días yo vi que Gaby subió un estado y en la tarjeta decía picón picón lo vi lo vi porque yo lo conozco así no es que pican es que el padre se llama así picón el gallo es picón el padrote es picón ese gallo se lo vende Junito Cidrita a los muchachos de la playa y Marco no lo quiso echar porque no había quien le metiera mano se lo pasan a Ramón para coger unos pollos y el punto es para hacerte la historia larga y corta Marco termina vendiéndoselo pero Ramón no sabe cuidar el gallo y lo que hizo fue que los primeros pollos de ese gallo los empecé a cuidar yo acá y Nelson amigo mío de calle y nada esos son los gallos básicamente todos los pollos que yo sé que estiré al bar mío mío son de ese gallo del picón que desciende del de Junito ahí estamos llegando ahí estamos llegando esa fue la ahí es donde te quería llevar o sea que más o menos de que un gallo Junito imagínate lo pusiste en la playa viste viste ya caí pues no crees en Pedirí pero hay Pedirí que es lo que yo le digo a mi pana Quique Quique tampoco cree en Pedirí pero de algún lado salen los animales exactamente eso es la pelea mía con él no son del vecino y la vecina del majueco en la esquina y los gallos no aparecieron por arte de magia los gallos tienen una descendencia claro puede ser que tú no estés pendiente tú individualmente no estés pendiente al Pedirí pero tienen un Pedirí claro claro esto es como ahora mismo al final de la Liga Corta gallos pico con la gallina van a la playa ahí está ahí está el Pedirí esas son las bases esa es su basta de nacimiento en el nombre del padre dice tal y en la nombre de la madre Crestu Balba fue arrollador y yo yo lo digo en el sentido tú vas donde Junito Junito no te dice un pediclín un gallo ahora te lo dice con Teoquilo y otros animales que él tiene pero tú vas donde Junito yo siempre he sido fanático de Junito está Dani Juan está Tito Día está en esto está lo otro yo siempre he sido fanático de los gallos de Junito quédate el micrófono y hay casos de que tengo gallos de Junito que no sé de dónde vienen pero como vi pelear eso es lo que yo uso él no le pregunta el pediclín te gustó como peleó se ganó esos honores ¿me entiendes? exacto pero esa es la pelea mía con Quique y peleamos y estamos a ver en este caso a Quique no le gusta pelear en este caso lo que pasa es que a Quique no le gusta en este caso a Emma tampoco le interesa mucho ¿por qué? porque a Emma casta uno con otro pollo para jugar porque a él lo que le gusta es verlos pelear nunca vendió un gallo nunca el que vende pues le interesa saber la descendencia de los animales yo quiero aprovechar que estamos tocando este tema porque yo le hice una invitación a Quique Quique te lo voy a decir por aquí públicamente ah que yo no quiero en pedigrí que los pedigrí que bla 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 ven aquí aquí siéntate aquí y tú expones tu punto de vista y la gente decide si te la compra o no pero aquí tenemos la oportunidad de que tú hables y alguien te replique sea yo sea otro invitado sea uno de los panelistas te puedan replicar y exponemos nuestros puntos de vista y la gente que saque sus conclusiones pero por allá haciendo videita el explorer mira en el tron el tron el tron ahora en el ran ahora coge dos parques en la calle te voy a pagar dos parques en Quique ahora ahí te ven cuatro gatos aquí que tiene que venir aquí para mí para mí el tema el tema para mí de los temas más calientes de la gallística es cuando se habla de este tema del pedigrí nos quedamos ahorita hablando preguntándola a Jeremy si el pedigrí tiene importancia tiene importancia o no para ti el pedigrí importa o no el pedigrí pues la descendencia de los animales siempre tiene que estar de su madre y su padre porque cuando un gallo lo hace muy bien en la valla lo primero que tú vas a la libreta para ver de quién es y qué desciende y cuando lo hace mal también porque si hay que eliminar también hay que eliminar los animales pero el pedigrí más y más es para la gente que se dedica a vender animales de verdad que sí los animales buenos se ven en la valla o sea Jeremy Violín cree en el animal que haga buenas ejecuciones ese es el que pelea y ese es el que sigue claro sí por eso es que siempre hay que tener la libreta bien apuntado porque el que lo haga bien tú vas a seguir no pero sí pero ahí crees no pero espérate 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 homi porque él acaba de decir que él necesita saber si el animal lo hizo bien o si lo hizo mal de dónde viene para poder saber si elimina o repite entonces en conclusión él le está diciendo que él cree en los pedigrí como él dice eso es más bien para la gente que se dedica a gastar y a vender me entiende él es gallero y eso es así de sencillo familia es que yo no sé cómo al sol de hoy hay gente que dice yo no creo en pedigrí los pedigrí no sirven yo no creo en eso mire y cómo si usted no lleva un récord de por dónde bajan esos animales cómo usted va a saber qué tiene que qué tiene que eliminar cuando lo hagan mal qué tiene que mantener cuando lo hagan bien oye es una cuestión de sentido común es una cuestión de sentido común tú tienes que llevar un récord tú tienes que llevar una descendencia para tú poder saber que vas a eliminar y que vas a mantener vuelvo y repito es una cuestión de sentido común tú puedes tener pedigrí y los que embridean es lo mismo porque si tú tienes un gallo que no sabes de dónde viene y una gallina que no sabe dónde viene por la forma en que pelean es que tú vas a buscar tú vas a buscar lo que quieres de un gallo por la forma en que pelean está bien pero mira cómo te mató el gallo en el saco tú cogiste ese gallo que viste en una exhibición que te gustó y lo pagaste y lo cruzaste con esa gallina que sacaste del monte que no sabemos de dónde viene porque a ti no te importa el pedir pero qué tú tienes que hacer cuando tú cruzas esos dos animales y te funcionan qué tú haces tú tienes que anotar el gallo tú tienes que marcar de alguna manera tienes que ponerle una placa tienes que ponerle un strap en la ala en la pata de alguna manera tienes que apuntarlo en una libreta en un cartón es lo que a ti te dé la gana tienes que anotar que el gallo que viste exhibirse en tal pueblo con la gallina que cogiste del monte que se la compraste para chocar el queso cruzaron y te dieron animales que tienen las cualidades que tú estás buscando tú tienes que anotarlo porque si no lo anotas no hay forma de seguirlo y al tú anotarlo ya hiciste un pedigrí mire charlatán no me digas que no creen los pedigrí porque aquí en este deporte se necesita poder llevar un récord poder llevar un pedigrí así que no se tan charlatán a la hora en punto que usted apuntó la gallina que cogió del monte con el gallo que compró en el otro lado de la isla que los anotó para poder repetir el cruce ya usted hizo un pedigrí no se tan charlatán voy a ir a donde guardi mira guardi quiero un gallo bueno pero yo vi que tú echaste unos animales en las exhibiciones buenos pues yo te voy a pedirle eso yo no te voy a preguntar yo quiero de los que aquella exhibición pero eso es preguntar por pedigrí claro hay gente que busca más allá hay gente que te dice nada pero de dónde viene eso es trasfondo pero yo tus animales tú los encantas tú solamente te dedicas a cuidar gallos ahora mismo si te digo que en casto es mentira tengo mis animales tengo mis buenas gallinas tengo mis buenos gallos que han peleado hace muchos años muy bien pero estoy dedicado a cuidar gallos y de dónde son tus pedigrí bueno de mis gallos porque ese gallo que peleó no es mío ok ok de mis gallos hay una persona en Juan Adía que se llama Adolfo Jodríguez maestro de escuela todo el mundo lo conoce mis gallos bajan de su casa y esos gallos bajan del paquio Dani es un gallo que él le compró al hijo de Dani que la placa era el 226 danielito danielito 226 y de ahí pues es Juan Pio Mezcal todos sus gallos que tengo gallos de Cesar Cordero gallos de Papo Oñasco gallos de un gallo Luisito Berrío que nosotros le decimos el famoso el tumbao que ahí que están mis gallos como tal todos mis gallos salieron de casa de Adolfo ok de verdad que cuando yo los puedo echar yo los echo con mi chavito y nunca me han hecho que dar mal y esos animales tienen pedido que yo estoy ahora mismo cuidando son los gallos de Ale Samuel y Eric que son del pueblo Juan Adia también que esos gallos descienden de 1900 Duhamel del 1768 que lo castó en el torre que baja del 333 esos gallos y todos los gallos buenos cosones de Berlí que son los gallos Berlí también es del área sur saluda Berlí del pueblo de Cuamo tremendo castador el maestro eso es así pues esos gallos ese gallo que peleó que se sirvió en Aguavo que peleó muy bien lo castaron los muchachos Samuel y Eric y el de Ale pues ese baja del 1900 de Duhamel ese gallo lo tuvo Pito Alméstica Pito Alméstica tuvo ese gallo en 1900 y de ahí ellos sacan esa línea entonces pues ellos mezclaron el gallo ese que le dicen el Versace que es el gallo 1768 de Gastón Gertor que hizo el matacuento en la 356 que es el mano completa del 357 del 357 Tito Díaz mira lo que pasa este punto de vista esa es la percepción de cada gallero una persona que compró y tiene una decepción pero yo te aseguro a ti yo di mil a uno que cuando vino esa decepción averiguaron el pedigrí pero con lo corajiento que son con lo corajiento que son esa gente que no creen en los pedigrí muchachos no visitan la casa más por eso pero para bien o para mal el pedigrí es una guía es algo que te ayuda a a tu mantener un norte a tu saber para donde vas porque sin eso vas a ciega vas a chocar oye usted gallero que me ve hay algo bien importante que usted tiene que tener en cuenta porque mucha gente muchos de los que muchos de las personas que dicen que el pedigrí no importa esa creencia viene a raíz de que en algún momento tuvieron un animal con buen pedigrí que fracasaron y ya generalizaron y ya ningún animal con pedigrí funciona por ese animal que tuvieron una decepción pero hay algo gallero que me ve que usted tiene que tener en cuenta y que tiene que estar consciente el pedigrí escúcheme bien el pedigrí de un gallo no es garantía de que de que el animal va a funcionar no hay una garantía 100% de que ese animal o de lo que reproduzca ese animal va a tener éxito va a ser funcional o va a cumplir con sus expectativas para nada en ningún momento el pedigrí es una garantía 100% precisa de que de que usted va a tener éxito cruzando ese animal porque tiene X o Y pedigrí sin embargo el pedigrí es una herramienta que te ayuda a minimizar las posibilidades de fracasar y a tener muchas más posibilidades de tener éxito porque ya son animales que de generación en generación se han ido cruzando buscando preservar unas cualidades unas actitudes unos fenotipos para poder destacarse a un alto nivel entonces es bien importante que usted tenga eso en cuenta el pedigrí de un animal no es garantía de que va a ser exitoso simplemente es una guía es una herramienta que le permite a usted acercarse lo más posible al camino correcto muchos padrotes vamos viendo para atrás un ejemplo de casales de don Alberto hablando que iban y compramos a ciegas esto es esto y salió un padrote inmenso y nunca lo jugaron eso pasa mucho hay muchos gallos que nunca hay gallos que tú los puedes trabajar y tú los tienes y no no dan el grado y te transmiten transmiten y te transmiten y tienen la genética o puede ser la revés oye son gallos de pelas para pelos que tú dices este gallo y no van cuatro hermanas y la gente no yo me voy a caer con la fuerte y la bonita y la como dice don Alberto tú tienes seis gallinas y tú tienes que poner las seis para ver cuál es la que te transmite la genética si tú no la echas con otro gallo tú no puedes coger la muerte que haces con la mala y vas a decir no que esto no sirve ¿cómo es eso? mucha gente que tiene suerte también para terminar para mí los gallos con más boca en todo Puerto Rico aunque se gasten solo los de yunito y segundo los gallos de los muchachos que en paz descanse van a la playa para mí me han resultado espectaculares los he podido cuidar los he podido encastar y en el área azul de Puerto Rico están los mejores gallos que dejaron los muchachos de banca a la playa hay muchos por ahí hay muchos animales buenos hay que entenderlos y el que los lleva y los sabe los sabe bregar son animales que hay que guayar duro con ellos están exhibiendo mucho apoyo que descienden de los muchachos y son de primera de verdad que sí y para terminar los voy a invitar a todos el jueves 18 de abril en la guerra del valenciano ¡Uy! empezando a las 4 de la tarde de Sencita juego de Jeremy Violín y el que esté picado guapito que llegue no, para allá vamos para allá vamos eso es juego bueno hay que estar en el juego y el lunes 20 de mayo con el que quieras por ahí hay una gente que no la puedo dejar pasar aquí que en los primeros capítulos de aquí si no me equivoco fue el primero ¿verdad? el primer capítulo que te hiciste te trajeron un piojoso ahí ¡eh! para, para, para esto va directamente para Joan con nombre y apellido directo, directo banca qué, banca qué el banca la mafia que son mis amigos son tremendas personas las conocí me di él la oportunidad de conocerlo pero las cosas como son ustedes no me echaron un gallo a mí y ese gallinito menos eso no fue para mí peleó con mi abuelo le jugué, sí pero no me mencioné esto no estaba a nombre mío no era mío no lo cuidaba yo pero ellos te mencionaron lo mencionaron lo mencionaron sí, sí le mencionaron que echaron un gallino con mil a mí y jugamos una cantidad de dinero sí, eso fue verdad jugamos una cantidad jugamos una cantidad de dinero pero no fue a mí ni lo encasté yo ni lo cuidé yo ni era mío ni lo compré ni lo nada yo lo jugué porque era de mi abuelo estoy ready pa' ti estoy esperando que me des el día el ahora estoy ready pa' ti hasta de gratis lo podemos echar pa' ver cuál es el mejor si los papuguitos o los gallinitos en chaujoa en casa en el rancho de ellos donde quiera que sea lo que estoy diciendo es que yo al mío el banco tú representas tú representas y que si Banca de la Mafia acepta un reto pero no digan yo mira esto es un equipo por eso fue que en el otro chat no que si no, no se molesten y no inventen historias que no son si andamos juntos yo los míos ahora mismo ustedes son un equipo siempre andan juntos mis animales ahora mismo criadero JK pando son los dueños de los animales que andan conmigo y le van a jugar claro pues si pasa el resultado que sea es muy mal pero son los míos como mañana si jugamos el de él no, pero es que ahora mismo se sabe que el armador de esa banca de los muchachos eres tú tú tienes que andar o sea acuérdate aquí esto que lo voy a decir hoy no haga así en la valla te espero con confianza no es donde son muy may así que pues así que y refuerzo Royal Rumble 5 en Nahuago el 21 de abril de poder declarar campeón ya claro que más oye familia y si no hay más nada que añadir esto fue todo por hoy nos vemos en la próxima no se vaya sin suscribirse al canal recuerde darle like dale a la campanita eso es lo que le va a permitir a usted enterarse de primera mano cuando sale un nuevo podcast así que no se vaya de este canal sin darle like suscribirse dale a la campanita nos vemos en la próxima y que viva el deporte del pico y la espuera buenas y ese comió piña ay y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!